A criterio del Secretario de Educación, los concursos para plazas magisteriales mostraron la falta de actualidad docente de los maestros. Lamentó los resultados que el concurso arrojó. Ahora nos deja varias cosas. Uno, que nuestros profesores desempleados están desactualizados. Eso es lo que refleja. Y otro, como es primera vez que la Secretaría maneja y conduce las pruebas y todo, que no se filtran, que no se venden, sino que son reales, se evidencia que por muchos años no hubo actualización docente. En promedio aprobaron el 10% de los 32.000 que participaron. Y claro, se dan excepciones que en algunos lugares, en algunas áreas, ninguno lo superó. Pero el otorgamiento de las plazas, primero son los traslados, los profesores que se mueven, los que estaban exonerados, y por último son los concursos. Entonces las plazas se van a cubrir igual. Según el director de la Normal Mixta, Pedro Nufio, estos resultados responden a la falta de concepto autodidacta y debe de analizarse también el criterio de las pruebas. Sí estoy de acuerdo con el ministro, en el sentido de que el maestro se había acostumbrado a que el contacto del dirigente magisterial le permitía acceder a una plaza y no se preocupaba por el resultado del examen. Por ejemplo, habría que ver quién y cómo elaboró la prueba de evaluación de los docentes, porque puede ser que allí hay una falla. Hay muchos maestros que aplazan a sus alumnos por la forma en que elaboran la prueba. También habría que ver que el docente tiene la costumbre de no informarse, de no leer, de no prepararse. Para la dirigencia magisterial, en estos resultados hubo corrupción. Luego estos concursos los mandaron a los directores departamentales y hubo una manipulación en estos exámenes. Hay profesores que son allegados al Partido Nacional y estos profesores obtuvieron estos exámenes antes de desarrollar el mismo. Sí, sí las hay en el Departamento de la Paz, en Colón. Esto fue denunciado en su momento. La Secretaría de Educación ya planifica un proyecto de preparación docente con el fin de actualizar en materia educativa a los maestros y maestras del país. En Notifidel le invitamos a fomentar una cultura por la paz, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.